Y ahora que voy a cantar a continuación se titula es Bortini. En aquel entonces era por ella y por muchas otras. Eso fue mi error. Esto es así. Es por ti que sigo, es por ti que río, es por ti que no me río, es por ti que respiro, que vivo. Cuando camino y todo empiezo, cuando sonrío mirando al cielo, cuando no tengo sueño, es porque... Tú estás conmigo, y conmigo. Eres lo que le faltaba a esta vida, los motivos para ese día, para que no existiera, para que no me pierda. Me quitas la tristeza, me entregas esperanza, me regalas tu confianza, en tus manos me llevan. Yo siempre te busqué, entre las horas y una cárcel, yo siempre te esperé. Hoy sé que falló la pena, falló la pena, falló la pena. Eres lo que le faltaba a esta vida, los motivos para ese día, para que no existiera, para que no me pierda. Me quitas la tristeza, me entregas su esperanza, me regalas tu confianza, en tus manos me llevan. Oh, 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 oh. Gracias.